Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va todo bien? Espero que muy bien. El vídeo de hoy es un vídeo en el que quiero compartir con vosotros maneras diferentes de ponerse un pañuelo. Yo soy cantante, me cuido mucho la garganta, así que voy a enseñaros maneras distintas y originales para ponerse un pañuelo. Vamos con el vídeo de hoy que es cómo ponerse un pañuelo de muchas formas distintas. Bye Gisela. 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 Bueno chicos, que espero que os haya gustado, tanto es para chicos como para chicas, ya sabéis que los pañuelos va todo el mundo y en invierno van súper bien. Bueno, que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, muchos besos y que acabáis de pasar estas fiestas maravillosamente bien.